Entrevistamos a Sergio Barrido, que ha ganado este premio del Salmón Salvaje. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Sergio Barrido? Bueno, pues la verdad es que ha sido súper intensa, porque la prisa de llegar, coger el ave, plantarte en Madrid rápido, concursar y tener el billete, independientemente si ganaras o no ganaras, para volver justo después del concurso, luego encima te enteras de que ganas y tienes 10 minutos para festejarlo, pues fue directamente eso, fotos, darle besos a todo el mundo, abrazos y señores que están así en las puertas. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué has hecho para que esto sea el ganador? Bueno, es una anécdota, mi madre surgió un comentario de que hay que ver niños, como si fuera un niño pequeño, ya no te presenta a los concursos, y bueno, al principio me cabré y digo, bueno, pues mira, vamos a presentarnos a un concurso, a ver, ya de hecho no hay nada que demostrar, pero vamos a presentarnos y vamos a divertirnos. Y me presenté con la idea de divertirme y con la idea de pasarlo bien y vivir esa experiencia, y bueno, pues al final se consiguió y nos vamos a Estados Unidos en dos semanas. Bueno, ya me contarás, te vienes ahora a la tele a contármelo. Sí, sí, vamos a Alaska a pescar el salmón para elaborarlo desde el lago, lo vamos a pescar, lo vamos a subir a bordo y vamos a hacer la receta allí en directo. Felicidades. Muchas gracias.